Dios le bendiga mucho mi gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube y esto es desde ya el segmento que a ustedes más les va a gustar Los Siervos, un aplauso Promocionado por Crisol, Aceite del Bueno No tan solo sus segmentos favoritos, sino también sus siervos favoritos ¡Ay santo! Ey, estamos aquí todavía Uno de los más codiciados del ambiente cristiano Hace poco, 100 Esto se merece un aplauso Casi casi aquí también, prontamente aquí también Llegale internacional, acabado de llegar de los países Todavía se le siente el aire del avión en la cara El hombre, el animal inigualable, el único Después de esa presentación Arranco de una vez La bestia, el animal, el líder Lo más viral ¿Qué se lo creen después? Da los trucos Lionel Fernández Lionel Fernández líder El mejor, el patrón El comúnmente destacado por las civilizaciones sociales JJ Barra, un aplauso Nada más por Giancarlo, me pongo yo esta charla Otra vez Hombre de 22 años, ya nosotros estamos viejos Tú te sabes la pregunta Fuiste tú que la hiciste Pero es un asunto para el color Yo creo que fue para desahogarse No, para ver los puntos de vista de ustedes Vamos allá Cosas que te desencantan de las mujeres Me imagino Yo creo que usted está en ese hueito Bueno Vamos involucrarnos de temprano Oye, no sé si me va a coger odio, pero Son cosas del personaje ¿Verdad? Son cosas del personaje Una de las cosas o vainas que me molestan de las mujeres O me desagradan Es que andan en tubi Lo dijo él Esa vaina me prende la sangre No sé por qué Porque eso es su cabeza Pero cuando yo veo a una mujer No, eso está prohibido en mi casa El tubi es para la gente de afuera Para su nombre No, el tubi es lo que es del diablo No, no, no Los americanos no usan tubi Es verdad, yo nunca he visto un americano en tubi Es verdad ¿Cuál es la necesidad? Ok, ¿qué tanto tú has compartido con un americano? Buena pregunta Muy buena pregunta Bueno, según las películas ¿Tú has visto una dominicana en tubi en una película? En películas, claro Salomeo Reña Yo estoy seguro que Salomeo Reña nunca se puso en una red de estrellas Oye, ¿tú sabes lo lindo que se despierta en la americana? Así con el cabello como de greñadito La dominicana con el tubi Así con un cabellito salido No, eso se ve horrible Sigan viendo Men, yo creo que todo lo que me puede desencantar de una chica está orientado a una sola cosa Y es que me hablen mentiras O sea, que a mí me gusta que me den con las reales, lo que sea En verdad Yo creo que es por eso que yo sigo soltero La llevo difícil ahí Porque por ejemplo Todo el mundo sabe que las mujeres tienen algo de tóxica Algo tienen todita, todita La que no enviese ti No, y la que no Algo tiene Ay, Dios, también que iba Entonces cuando tú la estás conociendo Ella se te pintan de que la mamá dura Y tú dices No, mira, yo soy de la que crees que Eso de que te estás peleando por un mensaje que te dejaron en visto No, no, güey La tipa y Joyce Meyer no se llevan nada La tipa teoriza durísimo Tú dices, bárbaro Pero la ministra tiene a Dios Y la ministra, no Porque yo entiendo que esos son muchachadas y cosas infantiles Entonces, desde que están entrando Como a profundidad Y una vez Pero yo te vi en línea y tú no me respondiste Mi amor Yo abrí WhatsApp, güey Estaba ahí Mandando uno al chico ¿Qué hace yo y Meyer viendo si yo te invito? ¿Qué? Si yo te en Dios mío Tanto problema en el mundo Y tú fijándote, diga que si yo estoy en línea Es una batalla Bueno, mire Lo primero que a mí me desencanta de una chica Es que es fea Como la casa de Gualey Fea Muy insegura Abue No, no, no Mira, de verdad O sea Empezamos buscándonos un lío en Gualey Empezó bien No, no, mira, de verdad Que tú Cansado, jarto Dándole cotorra Dándole al agua ahí Y tú el tiempo ya se busqué Disco un defecto Tú le dices Qué lindo es tu pelo Y así No, no he ido al salón hoy Si tú supieras que lo tengo maltratado Mira, tú tienes una cara muy linda No, está como gordita la cara Oye, eso me desencanta Porque siempre Siempre tiene algo que contrarrestar Lo que tú le vas a decir Tú esperas como un feedback Que ella no le gusta No, que digas gracias de nada No, está bien Tú puedes decir tu asunto Pero agárramelo Agargo Porque yo me forcé Haciendo un halago Lo que tú te sientas Pero agárrame mi halago Claro Oiga, si eso piropo así Tan fuerte, oíste Bájale que me enamoro Agarro, agarro los hierritos Ya tú sabes Me dijeron que hago una lista Yo no tengo lista Para ustedes Oh, oh O sea que eso va de ley Usted lo tiene de ley Oh Yo no tengo lista para ustedes Porque ya yo lo que estoy es alto Oh Desahogo Mírenme aquí Un hombre jarto Es lo que yo sé Me lo pega, me lo pega Ese relajo se acabó Ya no he dicho que algo me encanta Ni me desencanta Ya yo lo que estoy aburrido Ya a mí todo me desencanta A mí ya yo estoy en un punto en mi vida Que todo me gire Tú me hablas mucho Me gire Tú ves como cuando tú sales Para los sitios aburridos Que tu mamá te lleva obligado Está salada Está salada Está ensalada Fuiste tú Que le echaste sal Está salada No me importa No quiero estar aquí Así estoy yo Ya una tipa me habla Digo como que está hablando mucho No me habla Digo ¿Por qué estas mujeres No quieren hablar ahora? ¿Qué? Yo lo que vengo Es hacer una crítica social A las damas Ya yo no vengo a hablar Y dije Esto me desencanta Así que cuando tú hagas esto No lo vas a intentar conmigo No lo intentes conmigo De plano Lo hago, no lo haga No lo intentes conmigo Conmigo nadie Intente nada Dios lo que tiene que venir No hay forma con eso De que una mujer Que coma mucho O que coma más que yo Se me va el amor Se le va la estética Eso es discriminación No, no, no Es que la mujer No está diseñada Para comer más que el hombre No ¿Cómo que no? No Ella tiene una barriga No, más pequeña que yo Yo tengo más espacio que ella Porque me falta una costilla Esa cosa del Genesis Yo he visto mujeres Que tienen unos diseños Que les caben No Eso sí es discriminación Eso sí es discriminación No es posible Que uno dice Que en un food truck Vamos a poner así Porque no me gusta En un food truck No, y él no va a chiming Ya ¿Qué es por inmersión? Oh, sí En inglés Un poco en inglés La mujer está diseñada Para comer despacio Y el hombre un poco más Más deprisa ¿Verdad? Entonces el hombre termina primero Y la mujer siempre tiene que Llenarse y dejar Y brindarle al hombre Eso es de la mujer Eso se ve hermoso Eso es bíblico Sí Eso es parte del origen Ya del Genesis La mujer tiene que dejarle al hombre La mujer sabia Que edifica su casa Es aquella que deja comida Y le da a su esposo O a su amigo O a su amigo también O a su manito O a su manito Que nunca falta Otra cosa que me quilla Pila, pila, pila ¿Para qué Instagram? Para subir fotos, ¿verdad? Para subir fotos y videos Que la gente te vea Saco perfiles Que siguen a uno Sin foto de perfil Tú ves que en la biografía Un punto ponen Un puntito Un puntito Mi amor Pongan que sea tu cédula Para uno saber que tú eres gente Que tú eres un ser humano No ponen ni nombre Ni apellido Ni edad Ni foto de perfil Entonces tú entras a la biografía Porque lo tienen privado Pero tú de curioso Dices vamos a seguir a la ministra A ver si es que en la biografía Ella se playa Tú entras a la biografía Y tú luego que ves Un saco de naturaleza Y saco de paisaje Ministra Nadio ya tiene su página de Instagram No le hagas competencia Al jardín botánico Porque Óyeme Es para tú subir fotos tuyas Nosotros te queremos ver a ti Es a ti que te queremos ver Entonces después Dice que no Por lo general están en batalla Por lo general están en batalla Y es bueno que Y entonces Después que tú la sigues Tú no encuentras Fue Óyeme Tú quieres como que Instagram Se caiga Para tú aprovechar Tú que te Mierdi Ni que pasó Que se cayó Instagram Hay un problema Entonces Suba fotos suyas Déjese ver Que usted no sabe Que cuando hay una vez No tiene nada que ver Con amor A lo mejor Yo estoy necesitando Una persona Para que trabaje en mi empresa Y yo necesito ver Que lo que con tu porte Que la tipa Sea muy pública O sea que publique todo Que sea como la guagua Pública Publica todo Mira porque Hablando de halago No le saques lo de la guagua No le saques Escucha Hablando de los halagos Verdad anteriormente Tú le das un halago Y ella le tira Captura el halago Y lo sube Dice que al estado Con todo y foto Ah no así no Oye Tú eres un irrespeto Mira tú Un irrespeto Aunque tú me estás Permitir en este disparate En el país Pero un país Que lo que tiene 100 millones 100 millones 100 millones 100 millones de gente En el estado De ella está A mitad del país Yo no puedo permitir Eso Ey no Y si ella se congrega En TVA Ey 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 yo no me libe Ey yo no me libe Ey mi madre Lo vio en medio país No en medio continente Por ejemplo También En este mismo ámbito Dice que cumpleaños Y ella publica Toda la gente Que la está felicitando Ey Ey mira A mí me felicitó a alguien A mí no me importa Esa vaina A mí me felicitó Alguien en el WhatsApp Ella ¿Y para qué? ¿Hay algo para mí ey? No hay vaina para mí No son vaina rara Oye Yo nunca había visto Señor Si tú eres cristiana Tú no puedes ser adivina Las mujeres se ponen a hablar Fulano Como que te vio Oye Nosotros tenemos Un instinto femenino Fulano te estaba hablando Que si yo que Le llenas la cabeza al otro Y después Esa muchacha Jura que tú te enamoras de ella Usted No Yo no No ¿Cómo así? Oye Tú estabas en el culto Ubicando un mujer Porque tú estás medio mareado Y ella querido Que tú la estabas mirando No Que lo que pasa Mira yo detesto eso Cuando las mujeres Se ponen a hablar De Que no mira Porque fulano Y fulano Y siempre tienen una teoría Nunca han pegado Una teoría Me tienen Bien Alto Ya Pues bien Otra cosa que me desencantan Es su Habladoría O no sé si es Habladoría la palabra Pero que sean Un ejemplo A mí no me gustan los peluches Rojos Porque ella engañó Los peluches rojos Porque si Jota viene Con un peluches rojos Jota me gusta ¿Por qué pasó amiguita? No te gustaban los peluches rojos ¿Qué pasó? Pero no te gustaban Carlos Sea clara Porque ellas siempre Son las que me exigen sinceridad Y son las primeras Que no son sinceras Todas las mentiras La maquillan De verdad Y una mentira Maquillada de verdad Sigue siendo Mentira Diabólica ¡Por Dios mío! Que en la primera cita Quieran venir Y que ellas son La más light La más fina ¿Y qué tú vas a pedir? No, yo quiero Una pechuguita a la plancha Con vegetales salteados Ahí está No finjas Que estamos claros De ti Ya nosotros sabemos Que tú comes más Que un haitiano En construcción Oye Nosotros te hemos visto Te hemos visto En tu trabajo Calentando cantinas De ese tamaño Llena de mangú Oye El que se come mangú Al mediodía Ese Wey Ese mangú Así durísimo Eso no te lleve De teoría De que no Yo los hago Con agua fría Eso tú le puedes Echar agua Del Himalaya De Alaska Y ese mangú Cuando le des Ese aire De oficina No va de forma Tú lo puedes Oye tú lo puedes Meternos en un microondas Tú lo puedes Meter en el horno De papayón En el horno Oye En el horno Que metieron Asadrado Me saca Y avernego Tú puedes Meter el mangú Ahí Y el mangú Va a quedar igualito El cuarto personaje Del horno Va a ser mangú Para que no te den Una idea Entonces si ya estamos Claros que tú comes Eso no está mal Wey Eso no es pecado Por lo menos A mí no me afecta Tú sabes Brian tiene su forma Pero a mí Dame con la de verdad Si tú comes pila Tú me dices De una verdad Mira mi amor Yo como pila Entonces yo voy a pedir Dos entradas Y voy a pedir Dos platos fuertes Te vamos a salir A ver No No tú puedes fluir Tú te vas a tu Jarturo Ese día Tú lo que sabes Que no vas a volver A salir conmigo A menos que traigas Tú chequera Esta otra También se entreconecta Al punto Se entreconecta Se entreconecta El cerebro A mí me desencanta A una chica Que publica Dice que ella Es la que más rechaza Que quiere Dice que Ella quiere aparentar Dice que ella Es la que más rebota Dice que ella sí Kevin Garnel Es la que más rebota Y nadie le llega a ella Nicolás Yoki Nadie quiere saber eso Mi amor Ella pone un sticker Le pregunta Verdad Pa' se ver Que a ella Que a ella Le tiran Que a ella Le escriban Pa' rechazar Eso ahí Me desencanta Totalmente Tú la bloqueas ahí mismo No, 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 no Es rechazar Nada más yo No, no, no O sea que él No la bloquea ahí mismo Ah, no Él le da mon Por todo Es que Hay que darle El arrepentimiento Yo no bloqueo Tú el que está haciendo Simulacro y mueca Lo estoy Lo estoy bloqueando Es Oye, tú te tienes que Oye, Dios no ha terminado Contigo Aún Oye, lo que te voy a decir Te tira Tú no les respondes Vuelven y te tiran Tú no les respondes No es que tú me estás dando señales confusas No Yo no te estoy dando señales Ay, Dios Es verdad Es verdad Pero tú le diste el ay a mi foto Pero tú le diste Pero, ay, pero tú muy simpático La primera vez Yo soy amable Mi mamá me enseñó Que salude a la gente En la calle Yo soy un tipo educado Entonces que yo te salude No es que yo estoy enamorado de ti Yo no entiendo Cómo llegan a esa conclusión O sea Cómo matemáticamente Tú llegas a la conclusión Me saludó Más E hombre Igual a Leguto Tú lo calculo raro No me da lo cálculo Oye, me tienen Bien Carto Si yo tengo una mujer En un pedetal Desde que yo veo eso Se cae del pedetal Y el pedetal le cae arriba Y es cuando yo veo Que una mujer Se le Como se dice en buen dominicano Se le abren los ojos Cuando ve que Que tú andas en un carro Eso a mí Me baja la nota De una vez Tú Oye, tú Podemos tener La mejor química del mundo Y si yo veo Que desde que apareció Un carro en la jugada Tú haces como Como Mierda El tipo tiene un carro Que va Cuánto le varón Pero hasta a mí Se me abren los ojos No, no, no Pero entonces Oye Desde que yo te hago un coro Y veo que alguien Llega en un carro Digo este amigo Dice Bueno, tengo ola Tengo ola Aquí asegura Ay, sí Que siempre esté Con una cara de perro Gracias a Dios Oye Que tú le diste de todo Depende de qué perro sea No, esto es vivo Una mujer Que tú no le puedes hablar Loco Y con la migrada Ya tú sientes que Que esa tipa Tiene la cara Así Como que le pasa algo Dice que nunca te ha gustado Una tipa que te mire mal Ay, él sabe Hombre, que es habladorazo Loco Hablador Hablador Del enemigo de mi alma No, no, es que no No me simpatiza O sea, no hay simpatía No, pero no es que Te simpatice No, pero es que Es que eso va ligado A tú tener que adivinar Que es lo que a ella le pasa Entonces yo no estoy en eso A mí me desencanta Tener que adivinar No, no, a mí me desencanta Tener que adivinar Si usted está así bien Y si usted está no mal Ya, así es Hay una fulana que era así A mí no ¿Qué fulana? No, quítale el micrófono Se fue el algo el video Se fue el algo No, no, ya Ya Quería brillar Y lo brillaba ese palomo Problema consiguiente El tipo está aterrizando bien Sí El drama con las relaciones amorosas ¿Cómo así? Es un drama Hasta a los tigres Se le está pegando eso Ya toda la generación Ya, ya Ya yo me quillé Generación Generación de víboras Encurtas ¿Por qué? Para tener una relación amorosa Hay que hacer un drama Todo es tan romántico Tan dramático ¿Tú sabes que eso? Es una flor Mi amor Si yo te gusto Tú te me acerques Mira, tú me gustas Vamos a ver que logramos A ustedes les gusta así A ustedes les gusta así Sí No, vamos a ver que logramos Pero si tú me vienes Con una vaina Y vamos a ver Y estamos escondidos Y le Tire una indirecta Yo no tengo tiempo Para descifrar indirecta No Y aunque tenga el tiempo Nosotros no desciframos indirecta Que es diferente No es que yo no tengo tiempo Para ponerme a pensarla Yo no sé si la descifro Yo llego a mi casa Del trabajo Y me estoy durmiendo Así Mira, yo me acuesto Y yo hago lo que tengo que hacer Con un ojo abierto Ese ojo me funciona Hasta las 7 Y usted quiere que yo me ponga A teorizar las 7 Suélteme en banda No, que yo le gusto a fulano Ahora no quiero herir Sus sentimientos Tú no le gustas Dile Tú no me gustas No, que él me sigue tirando Bloquéalo Que no Dile No venga por mi casa Bendito loco Ya vamos a dejar el drama Y seamos directos Figueroa Figueiro Está de moda Ese brasileño El punto es el siguiente Depende que yo Está ahí Amén No está de moda Ese brasileño Tiene que especificar eso La pregunta es la siguiente ¿Qué sí te gusta? ¿Qué te encanta de una chica? Las mujeres tienen como un don Como de agarrar cualquier caos O sea En el ámbito de la casa O sea En el ámbito de Emocionar O hacer diligencia Pero yo me voy a quedar con un arte De hacer diligencia Las mujeres tienen un Las mujeres tienen un arte Así como De saber hacer diligencia Yo no sé Si el hombre en general Pero yo Yo no sé hacer diligencia Yo nada más De pensar Que tengo que ir allí Buscar el nacimiento Que después tengo que sacar Una copia de la cédula Como que yo me vuelvo un 8 Así Y me vuelvo Tiene que sacar los documentos A la guapa Eso No A mí me gusta Yo busco una gente Que sea hembra Como si una mujer Que vaya y me acompañe Que sea hembra Claro Y como que todos La gente que sea hembra ¿Tú te imaginas? Un anuncio de trabajo Buscamos una gente Pero una gente que sea hembra Cero gente varón No Lo que más me tripa Es básicamente Lo contrario Lo contrario a lo que yo dije Que la tipa sea O sea que sea franca En lo que sea Puede ser hasta en algo negativo Que sea franca Espera Te vi esa chita Que te quieren ver Que sea franca Que sea directa Que sea real Con lo que sea Si sea negativo Pero si me lo soltó Entrando de una vez Yo sé que tiene intenciones Tú me entiendes Sanas, reales Que me dice Ya de ahí para adelante Tú sabes Si tú Tú eres que decide Si te va a hacer un daño O no Si tú entiendes Que eso te va a afectar Pero dije Que me venga con divareo Y que después yo me dé cuenta De la real pura De que es lo que Para afuera de una vez A mí me encanta De una chica Que tan No Porque eso era NASA Pero Que tan es tan Ella puede hacer Ella misma Sin que yo esté presente O sea Que tan independiente Ella puede hacer sin mí Por ejemplo Una chica que Venga a las 6 de la tarde Por ejemplo Y tú le preguntes Que hiciste hoy Que tenga algo Que responde Que no una tipa Que esté 24-7 24-7 Un servicio al cliente Ahí tirándote 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 No Haga su vida Yo hago la mía Pero estamos en algo Que me encanta De una chica Óyeme A mí Atención Pendiente 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 Mira si tú supieras Que a mí me gusta Que las mujeres O que las mujeres No Que la mujer Me molete A mí la mujer Eso es contra prudecente A mí la mujer Es contra lo que Todo usted dijo No Ahora ¿Qué significa Que me moleste? Es que la mujer Tiene que ser El complemento Del hombre Y el hombre Tiene su juicio Mal El hombre Tiene su juicio Mal A mí tú tienes Que molestarme Está bloqueando Mucho ¿Viste? Ah ¿Qué te ayuda a ti? Sí No arriba a mí Pero anda conmigo Que yo la sienta Que ella está ahí Porque hay mujeres Como que están Demás ahí La mujer Tiene que molestarme A mí Eso está caro No lo compré A mí No, no Eso está caro ¿Cuál es la vaina? Digo ¿Qué es lo que tú Estás embromando A mí? Que yo me Que te haganquillado Que yo me Que fue Pero ya eso es Cuando usted y yo Acordamos Que tenemos algo Usted le dio la No, antes Habilitó La molestia Yo habilité Antes usted me habla Lo que quiera Pero ya cuando yo estoy Con usted Que salimos Para una cena Que yo vi No, estamos allá cenando Y tú vas a hacer tal vaina Digo que sí ¿Cuál es el problema? Sí, porque hay mujeres Que no tienen opinión Con lo que tú hiciste Muy bien De años Pero y entonces ¿Qué es lo que yo hago la contraria en algo? No Aunque eso va a tener temas de conversación Para eso yo ando solo Si nadie me va a llevar la contraria Como lo trabaja en la universidad Tengo opinión personal Exacto Que dé su opinión personal Eso es lo que me gusta Que me bromen Oye, espérate Que estoy sacando Estoy diciendo algo serio Para que me manden este corte Escúchame a mí No Es contra prudescente Dios mío No, porque Es todo lo que usted ha hablado Si le comentan mucho a hombre Tú dices No, no Porque le puede comentar a hombre Depende de cómo ella responda A los hombres Ah Eso es una ciencia Es misterio Me saludó Eh, hombre Le gustó Digo, le gustó a todo el mundo Yo, entonces Empiezan escribiendo Ah, para ti te tiran A mí me tiran A todo el mundo le tiran No, no, no A tal más feo le tiran Todo el mundo no Todo el mundo tiene su público Tómate ese pedazo de Eso era amor Le dejarás al hombre No, no sé Dejaré el hombre Le dejarás al hombre A tu padre y a tu hijo La mujer está diseñada para comer Despacio ¿Cómo a qué velocidad Tú crees que comía Eva? Más o menos Ah, bueno, no sé Ese kilómetro por hora No me quilla Me desencanta Pero ya yo no estoy Que ni cojo pique No estoy invirtiendo Está en una paz Patrio Patrio Que lo quiera ver Patrio Patrio No vuelvo a levantar la mano Dejame a la mano Dejame a la mano Dejame a la mano Abajo Leí Cuérdate Corto No, lo que pasa es que Trampiramos Nosotros los deportistas Nada Que busca Ninguno hemos dicho Que busca a Dios Ni que me encanta Que Eso es Eso es ella 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 Eso entre Dios y ella Total Si tú pones Dique que a mi Adiós Todita Eso es lo primero Que pone en la biografía De Instagram